Los goles del rojo fueron obra de Emanuel Britez. Primer tiempo, 38 minutos. Ángel Pérez en contra, PT. 46 minutos, Juan Sánchez Miño, segundo tiempo, 3 minutos, y Silvio Romero, Street. 20 minutos, T penal. El descuento de la novela entidad de Puno lo consiguió el atacante colombiano Jefferson Collazos, Street. 23 metros, quien quedará así en la historia del club al marcar el primer tanto a nivel internacional. Independiente empezó a manejar el balón, con paciencia y criterio, tratando de arrinconar a un adversario que, de a poco, se sintió cómodo metiéndose cada vez más atrás. Entonces, el dominio del rojo fue inevitable. Los conducidos por el entrenador Ariel Olam buscaron desbordar por ambos costados de la cancha. Aunque por izquierda, con Juan Sánchez Miño como pistón, el elenco de Avellaneda generó las mejores oportunidades. A los 21 minutos, Silvio Romero reventó el travesaño, con un disparo violento. A los 24 metros, Martín Benítez ensayó un remate con Bado y el balón también pegó en el horizontal. Independiente continuaba, merodeando el área ante un rival peruano que no atinaba siquiera a lanzar réplicas. La única chance concreta que tuvo fue un tiro cruzado del marcador de punta Ángel Pérez que salió desviado, 26 metros. Además, el golazo de De la Cruz en el empate de River ante Inter. Sudet habló del caso Centurión y Ricky le agradeció a los hinchas. El equipo local sacó venta, entonces, a través de una jugada de pelota parada. A los 38 metros, después de un tiro de esquina, Britez apareció en el área para resolver ante una floja salida del arquero Sotillo y facturó. Desde la obtención de la conquista, al rojo se le hizo más sencillo imponer sus condiciones y antes de la finalización del período llegó el segundo tanto, con una llegada de Silvio Romero que remató. Tapó a medias el arquero y la pelota pegó en el defensor Pérez, antes de ingresar a la valla. Cualquier atisbo de reacción del equipo visitante fue neutralizado con un terrible zapatazo de Sánchez Miño, a los tres minutos del complemento. 3 a 0 y asunto concluido. Una dudosa infracción a Benítez en el área posibilitó el cuarto gol, con una definición, premium de Romero, la picó en el penal ante el arquero, y el público local revivía aquellas gloriosas jornadas coperas de antaño. Ni siquiera el error de Britez que permitió el descuento peruano, cortesía del ingresado Collazos, 23 metros, le cambió el semblante al hincha del rojo. De allí hasta el cierre, el equipo del DT Holand pareció relajarse un poco, aunque pese a ello tuvo oportunidades como para ampliar las cifras. Pero Deportivo Binacional, con la entrada de Collazos, también generó más riesgo y pudo llevarse un resultado más decoroso. La revancha se jugará el miércoles primero de mayo en la ciudad de Arequipa, 2.400 metros de altura sobre... el nivel del mar, donde el equipo de la fronteriza ciudad de Desaguadero se desempeñará como local. El relato y las estadísticas del partido